Muy buenas noches y bienvenido a su programa, Vereno presenta, hoy nos acompaña una autoridad importante, magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral, licenciado Gabriel Aguilera, a quien le doy la bienvenida. Magistrado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, David Mufino. Muchas gracias por el espacio. Ahorita, si mencionamos cosas de juventura o cosas del momento, es parte de esos procesos de evaluación de partidos, sanciones y demás, y hemos escuchado en los últimos días cancelación también de partidos, eso quiere decir que el partido deja de existir por X o Y razón, por alguna sanción, por haber incumplido con ciertos requisitos legales, por haber cometido digamos alguna cosa no normal, y ese es un proceso también complicado, es decir, como que también hacia los partidos políticos el ciudadano parecía como que las instituciones, estas dichas instituciones, partidos políticos, podían hacer lo que se les daba la gana, y ahora, pues ustedes han incurrido, digamos, en este proceso junto con registros de ciudadanos de decirles, no, verá, o sea, basta, no tienen poderes ilimitados. Así, precisamente, digamos, en el año 2016, surgen las reformas a la ley electoral y partidos políticos, y también se crea una unidad específica de fiscalización, esta unidad pues, básicamente, está especializada en todo el tema de auditoría a los partidos políticos. Ahora, hay que ser claros que un partido político de conformidad con la ley electoral y partidos políticos es una persona jurídica, de orden público, y aquí quiero hacer mucho énfasis, de carácter permanente. Y es por eso que nosotros, como magistrados, a veces, ha surgido, digamos, o como comentario, como noticia, que nosotros hemos dicho públicamente que no queremos cancelar partidos políticos, y no es un tema que no querramos cancelar partidos políticos, es que la ley estipula que los partidos tienen un carácter permanente, y la cancelación es una sanción, pero es la última sanción que debe recibir un partido político. Entonces, tenemos que ser claros en que la cancelación no debería ser, digamos, la primera sanción o la primera opción de sancionar a un partido político. El artículo 93 de la ley electoral y partidos políticos establece las causales específicas de cancelación, pero con las reformas a la ley electoral y partidos políticos surge el artículo 21-ter. Y en ese artículo se establece que por violación o incumplimiento a las normas de financiamiento, también se podría sancionar al partido con la cancelación. Sin embargo, es una opción, y en su momento la cancelación fue tomada como la regla general, es decir, que encontramos nosotros aquí cualquier partido que infringera de alguna forma las normas de financiamiento, pues la recomendación era, hay que cancelarlo. Y esa no era la naturaleza de esa norma, ¿verdad? Realmente, si lo quieres comparar, por ejemplo, con una sociedad anónima o con una empresa, pues sí, uno puede cancelar esa personalidad jurídica, pero es consecuencia de algún acto, digamos, gravísimo en que incurrió la sociedad como tal. Y acá, digamos, los partidos políticos también es muy importante que la población, digamos, entienda la naturaleza de los partidos. Ciertamente en Guatemala hemos vivido en una política, pues, que podríamos decir, se ha caracterizado por los casicazgos o por los liderazgos de determinadas personas y se identifica a un partido político con un determinado líder. Pero los partidos se fundamentan en sus bases, en sus afiliados. Y, digamos, si vamos a ver, eso es un sistema que pronto vamos a lanzar, vamos a hacer, digamos, públicas todas las estadísticas del padrón electoral que siempre han sido, digamos, un poco como un misterio, ¿verdad?, cómo lo maneja el tribunal. Y nosotros vamos a abrir esos datos para que la población mire, por ejemplo, cuántos afiliados tienen un determinado partido y que entiendan que el partido, pues, se debe a esos afiliados. Hay partidos que tienen más de 90 mil afiliados, otros 50 mil, otros 25 mil afiliados. Es decir, que cuando uno, si uno cancela un determinado partido, pues, estaría afectando a todos esos afiliados del partido. Y a las bases al ciudadano que creyó en ese partido y que ayudó a conformarse, ¿verdad? Porque para ellos, digamos, requiere de ciudadanos activos que se inscriban en el tribunal bajo la figura legal. Y entonces eso es lo que le da la forma a, digamos, a este vehículo político que les permite el día de mañana poderse postular. Ahora, precisamente, digamos, si, digamos, cuando hablamos de generar una cultura cívica, también consideramos que cuando alguien se afilia a un partido, por ejemplo, es porque cree en los estatutos de ese partido y también cree en los objetivos, en los propósitos, en la misión de ese partido, digamos, en los objetivos que tendría ese partido al llegar al poder, en su ideología. Y eso es algo que, digamos, se ha ido perdiendo a lo largo de los años, porque, digamos, muchas personas a veces se afilian a un partido sin ni siquiera conocer sus estatutos. Y aquí, digamos, es otro tema importante de generar también la cultura política y la cultura cívica. Ahora, es muy importante también que la población tenga claro que hay, digamos, procesos de cancelación por partidos políticos o de partidos políticos en los que se argumenta esa violación a las normas de financiamiento. Pero no estamos hablando aún, digamos, de un financiamiento ilícito, sino que puede ser, por ejemplo, que alguien o un partido no presentó su informe de auditoría o hay informes que deben de presentarse, informes financieros que deben presentarse de forma, digamos, regular en plazos establecidos. Por ejemplo, si un partido no hace eso, pues también podría ser sancionado con un proceso de cancelación. También hay casos, por ejemplo, de financiamiento no registrado. Es decir, yo como partido hago gastos y cuando soy objeto de una auditoría por el Tribunal Supremo Electoral no registré esos gastos. Pero no quiere decir que el financiamiento venga de una manera ilícita. Entonces, hay que tener mucha claridad en ese contexto porque pareciera que hemos satanizado a los partidos políticos. Y no es así. Yo conozco muchos jóvenes que ahora quieren participar en política. Están formando su grupo promotor, que es la primer, digamos, el punto de partida para formar un partido político. Y vienen con mucha ilusión de participar en política y cambiar, digamos, el rumbo del país. Pero no podemos satanizar a las organizaciones políticas porque realmente lo que buscamos al contrario es fortalecerlas y que la gente entienda su naturaleza. Y puede que no nos guste, pero es a través de ellas como se postulan a los candidatos. Hay algo que tengo en mente porque obviamente con el tribunal hay que ver a futuro porque tampoco tenemos tan cerca elecciones, pero el tiempo se pasa rapidísimo. Y constantemente se hablan de reformas. O sea, el ciudadano demanda, pide, después la corte dice que no. Ahí están los listados abiertos. Ahí está que por qué no se puede, digamos, uno postular a través de un comité cívico como diputado, pero sí como alcalde. Es decir, hay un sinfín, el tema de géneros, el tema de cuotas, el tema que la corte ya también ha mandado a decir, miren, eso no procede. Como también ocurría en algún momento que los diputados no pudieran estar en el Congreso o pudieran elegirse de manera consecuente por años y años y años. Y la corte dijo, bueno, no hay ninguna limitación alguna. Pero dejemos ese parámetro de la corte y vayamos a lo que dice el Congreso de la República. Porque ustedes pueden hacer cualquier sugerencia y sé que han habido quejas por parte del tribunal que cuando esas sugerencias, cambios o posibles reformas llegan a la Comisión de Asuntos Legislativos del Congreso, pues no necesariamente las toman en cuenta. Entonces el Congreso pasa, para metiéndole mano a esas reformas y lo que sale no es lo que quería el tribunal ni lo que quería el ciudadano, sino lo que quiere el Congreso. O sea, cómo eficientar ese proceso para que los cambios realmente representen a la sociedad, que pueden integrar o no a un partido político, pero que además tienen transparencia para esos que compiten. Bueno, precisamente una de las reformas que se aprobaron en el año 2016 es el artículo 256 bis, que le dio vida a la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, conocida por sus siglas como CAME. Esta CAME, digamos, fue conformada con muchísimos sectores interesados, muchos grupos que participan en la vía política del país, tanto de partidos políticos como de sociedad civil, como académicos, grupos de jóvenes. Y todos ellos tuvieron la oportunidad dentro de un proceso que el tribunal hizo de manera pública, de trasladar sus propuestas. Se recibieron más de mil propuestas de temas interesantes que debían de ser incluidos en una reforma electoral. Y de esos temas, pues, lógicamente se entra a analizar cuántos de estos temas, pues, pueden hacerse a través de una reforma de la ley electoral y de partidos políticos, o en su caso, pues, requieren, por ejemplo, una reforma constitucional. Ejemplo de ello es, por ejemplo, que los subdistritos. Este es un tema constitucional, no se puede reformar a través de la ley electoral y partidos políticos, sino que tiene que hacerse una reforma de la Constitución. Entonces, es un tema, digamos, que sabemos que como tribunal no procedería esta reforma en el Congreso de la República y que eso generaría un dictamen negativo de la Corte de Constitucionalidad. Hay temas también, por ejemplo, como el tema de listados abiertos. Ha habido un clamor, digamos, popular que yo, como guatemalteco, pueda votar por el candidato a diputado o alcalde que yo quiera, por nombre, por foto. Digamos que yo pueda ver la cara de la persona en la que estoy votando. Acá el sistema de voto ha sido del listado cerrado. Entonces, eso también es un tema que ya hay varios dictámenes de la Corte en lo que implica, digamos, que habría que hacer una reforma constitucional. Entonces, la propuesta o la idea que tenemos como tribunales también plantear, y ya se ha plantado en anteriores propuestas al Congreso, es la posibilidad de tener el voto preferente. Es decir, digamos que el ciudadano guatemalteco pueda ver el listado de un determinado partido y dentro de ese listado, pues, elegir o votar por las opciones que él considere que son su prioridad. Hay otro tema importante y aquí también es algo que debemos de mejorar. La ley, la reforma del 2016 incluye, vamos a ver, con el afán de generar una igualdad en todo el tema de publicidad y de espacio en medios para los partidos políticos, se genera un tema de tarifa electoral y el plan de medios que es controlado por el Tribunal Supremo Electoral. Y eso generó muchísimos, muchísimos problemas. Si ustedes se ponen a analizar las elecciones del año 2019, yo les podría decir que son de las elecciones en las que menos campaña han visto en medios y que menos se ha escuchado el mensaje de los partidos o de los planes de gobierno porque hubo mucho problema el momento de contratación de medios. ¿Qué sucede? La ley regula que si un medio quiere participar como posible medio de comunicación para transmitir campaña electoral, tenía que registrarse en el tribunal y nos tenía que establecer una tarifa electoral del 20%. Lógicamente esto no generó un interés, ¿verdad? Y se está buscando también una solución. Miren, al final el espíritu de esta CAME y el espíritu que el tribunal tenga iniciativa de ley es que derivadas las experiencias que tuvimos en los procesos electorales anteriores podamos proponer mejoras tanto en el tema, digamos, normativo como también en el tema práctico. Yo les voy a decir, encontramos muchísimos problemas en la contratación de los medios de comunicación y todo se debe a que en el año 2019 fue la primera vez que se implementaron las reformas del 2016 y no podemos, digamos, ser ajenos a toda esa problemática y mantener una normativa que no fue práctica de implementar. Entonces todo eso también se está buscando mejorar en el tema de la fiscalización. Y no podemos ser lo suficiente hábiles para poder cambiar. O sea, estoy de acuerdo, el tema de medios de comunicación no fue lo mejor. Hubiera recursos planteados ante la Corte Constitucionalidad que no procedieron, pero como que los medios no les gustó, la población no obtuvo el mensaje y como que el objetivo principal, digamos, no se hubiera logrado. Eso seguramente va a cambiar. Esa es una propuesta, digamos, que encontremos una solución para que realmente los ciudadanos tengan la posibilidad de conocer en los medios de comunicación de mejor forma los planes, las propuestas, los mensajes de los partidos políticos, lógicamente priorizando también que haya una igualdad. Una igualdad porque lo que buscaban las reformas era que tanto los partidos pequeños como los partidos grandes tuvieran igualdad al momento de transmitir su mensaje. Pero, miren, tal vez la gente no conoce interioridades de lo que sucedió en el proceso electoral, pero les voy a poner ejemplos. Con las vallas publicitarias resulta que habían, vamos a poner, digamos, un número hipotético, 100 vallas para 27 partidos. Entonces, se rotaban estas vallas para cada partido. Hay partidos que al final nunca tuvieron la oportunidad de utilizar una valla. Entonces, hubo muchos fallos en esos temas, en esos temas logísticos. A veces la norma en aras a generar, digamos, una mayor igualdad, pues genera, digamos, más complejidad en su aplicación. Entonces, todo esto es lo que nosotros vimos que también tenemos que mejorar. Hay temas importantes, por ejemplo, en la fiscalización, que la misma unidad de fiscalización nos dice, miren, esto fue un tema que no fue operativo, que no es fácil de implementar y que lejos de ayudar a la fiscalización, pues nos complica todo ese tema. También hay que apostarle a la tecnología. Vamos a estar lanzando un portal web donde el ciudadano va a poder afiliarse, desafiliarse, empadronarse en línea. Eso, digamos, lo que buscamos es acercarnos más a la población y que la población nos diga, miren, es que yo tengo que ir hasta la cabecera departamental para poderme empadronar. O miren, no conozco dónde está la subdelegación de determinado municipio. No, sino que realmente tengan las facilidades. Sabemos que la penetración de la telefonía celular en el mercado guatemalteco se vio reflejado en los resultados de 2016 y 2019. Y eso es algo que nosotros podemos utilizar también para que la gente tenga más acceso a participación política. Y bueno, ahí hay varios temas, digamos, que van a ir de la mano en la reforma. Sabemos también que la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, pues también ellos están trabajando en propuestas de reforma que ellos vieron que hay temas que también se pueden mejorar de la ley. Y ahí también hay algo que es importante, digamos. Ha habido, digamos, una coyuntura de polémica en cuanto sea el Tribunal Supremo Electoral debe tener relación con los partidos políticos y debe tener una relación con las comisiones del Congreso de la República, con los mismos diputados. Y miren, al final, el tribunal como ente electoral, pues es un facilitador, ¿verdad? Tiene que tener esa relación con los involucrados en la vida política. Y somos todos, los ciudadanos, los partidos, ya los diputados, los alcaldes. Y tenemos que tener ese trabajo conjunto para implementar mejoras que se vean reflejadas en un proceso electoral exitoso. y realmente también que el ciudadano se sienta tranquilo, que hubo transparencia en el proceso y sobre los resultados. Claro, es que también pensar en que el tribunal se va a aislar por completo en los actores que juegan parte en esto sería completamente ilógico. Eso es la tecnología, creo que es clave. Magistrado, le agradezco muchísimo por su tiempo. Yo creo que nos sacan muchísimas dudas. Sé que hay voluntad por parte del Congreso. Espero, vamos a chequear qué es lo que están haciendo. Regreso con ustedes después de hablar con ellos. La idea es agarrar con tiempo, ¿verdad? Estos temas que pueden modificar un proceso electoral en áreas de mejorar esos procesos que en algún momento han tenido problemas. Pero de mi parte, agradecerle, magistrado, por su tiempo. Sé que está trabajando constantemente. Y la idea es mejorar esos procesos electorales que tanto son de importancia para la ciudad de Guatemala. Muchas gracias, Luis. Y yo, además de agradecerte el espacio y agradecerte tu tiempo, también quisiera darle un mensaje a la población. Y es que el Tribunal Supremo Electoral es una institución que a lo largo de la historia ha gozado de prestigio y la confianza en la población. Y tenemos que pensar en esa institución y mantener y rescatar toda esa confianza que la población, pues por determinados errores que se han cometido en el pasado, ha ido perdiendo. Y también que la ciudadanía tenga claro que el proceso electoral en Guatemala, además que debe ser garantizado por el Tribunal Supremo Electoral, tenemos un gran, digamos, un gran seguro. Y es que las juntas electorales desde las municipales, municipales, departamentales y la nacional son conformadas por ciudadanos guatemaltecos que no son trabajadores del tribunal, son ciudadanos como cualquier ciudadano guatemalteco que quiere participar voluntariamente en las elecciones y ellos garantizan la transparencia de esos resultados. Así que yo creo que trabajando en conjunto como ciudadanía, como instituciones públicas que somos y nos debemos a la población, pues vamos a tener buenos resultados en las elecciones del año 2023. Y bueno, ustedes van a ir viendo los cambios y agradecemos que ustedes nos acompañen en este proceso. También, pues lógicamente, las críticas son bienvenidas, las críticas para mejorar y hacia eso vamos. Perfecto, magistrado. Le agradezco mucho su tiempo. Estamos pendientes y le daremos seguimiento. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.